Tú sabes que todo puede suceder, ¿no? Pero sí parece que sí les ha... O sea, los ha flechado, ¿no? La situación así como que sí realmente, este... Bueno, nosotros conversamos con las Locovacs para que nos cueste un poquito más sobre esta cita de A4. ¿Qué nos dijo? Vamos a ver. Adelante. Ahora que Charito tuvo que viajar de emergencia hasta Ayacucho para cuidar a su padre, ¿qué es lo que harán los González? Ya me tengo aquí riendo, disculpen. Ay, no, una pena, con todo el apuro no poder despedirme de mis hijos. Les pido por favor que le den una miradita. Para Tito, quien debe asumir las riendas de la casa es Yuli, pues Teresa es un cero a la izquierda en la cocina. Yuli, porque nadie más, o sea, la Tere... ¿Qué sí? Cero a la izquierda, ¿no? Totalmente, y todos los varones de la casa también, así que tendrá que ser Yuli, pues, ¿no? ¿No queda otra? No queda... O si no, pues, comprar menú, ¿no? A veces pepetitos se recursean en la ruta, a veces pueden parar, comer algo por ahí, pero obviamente la sazón de la Charo es algo incomparable, pues, ¿no? Pero parece que ahí la Yuli ha heredado un poquito de esa sazón, ¿no? Por otro lado, el compadre de Pepe sigue sin saber qué pasará con las sirenas. Ellas los invitaron a salir. No sé, la verdad que toda esa historia a mí me tiene un poco desconcertado, porque al parecer con esos nombres, Chela y Elena, pues, son... De la sed. Además, son precisas para ellos, ¿no? Pero también bien pagos, pues, Pepe y Tito, porque no las reconocen cuando se quitan la gorrita, o sea, eso sí me parece así como que ya demasiado pagos el Pepe y Tito, ¿no? Pero bueno, en la ficción tú sabes que todo se... Todo puede suceder. Todo puede suceder, ¿no? Pero sí parece que sí les ha... O sea, los ha flechado, ¿no? La situación así como que sí realmente, este... Pucha, los ha puesto en una situación así como que al parecer habrían encontrado el amor de sus vidas, ¿no? Vamos a ver. El compadre de Pepe pide que no se malinterprete el cariño que ambos se tienen. Claro, pero eso está muy bien, ¿no? O sea, a mí me parece que es una amistad muy linda, muy sana, muy pura, casi, te diría yo, infantil, ¿no? Como cuando uno es niñito y encuentra así a su amigo y realmente se apoyan en todo y se tienen el uno al otro. Claro, pero yo veo que es una amistad muy sana. Lo que pasa es que hay esta frase, pues, este... Horrible, terrible, que es este... Soltero, maduro, ahí está, te la dejo ahí, ¿no? Tito cree que en Los González hay una maldición. Nadie está feliz con una pareja. Solo Jimmy, con Alesia. Hay algo que pasa, ¿no?, con los hombres en la familia de González que al parecer no tienen suerte en el amor, ¿no? Bueno, la Tere tampoco, en realidad, y Charo tampoco. O sea, en general, los González no tienen suerte en el amor. No siempre, pues, la realización de una persona está en la pareja, ¿no? A veces simplemente contar con una familia que te soporte, que te ayude, ¿no? Es bastante y hay que sentirse agradecidos con lo que hay, ¿no? No siempre, no.